L-U-L-I Luli Pampín ¿Cómo una semilla se transformó en una flor? Una semillita se desprendió Con una fuerte brisa de una flor Cayó en la tierra y se tapó Durante un tiempito allí durmió Después vino la lluvia y el sol salió Así que la semilla despertó Raíces de a poquito abajo sacó El tallo con firme salto estiró Crecía, crecía, crecía Hojitas le salían Crecía, crecía, crecía Florcitas le salían Crecía, crecía y las abejitas a las flores polinizaron Entonces el ciclo se repitió Y nuevamente semillitas desprendió ¿Cómo una semilla se transformó en un árbol? Una semillita se desprendió Con una fuerte brisa de una flor Cayó en la tierra y se tapó Durante un tiempito allí durmió Después vino la lluvia y el sol salió Así que la semilla despertó Raíces de a poquito abajo sacó El tallo con firme salto estiró Crecía, crecía, crecía Hojitas le salían Crecía, crecía, crecía Florcitas le salían ¿Te gustaría que leamos juntos? Cuando abras mis aventuras estaré justo a tu lado Sumérgete en Lulipampín y el poder de la imaginación Y Lulipampín y la cometa perdida Disponible en todas las librerías de España ¿Te gustó este video? Dale al like Y si querés ver más, ¡suscribite! Podés encontrar mi música también en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales y en la página web lulipampin.com ¡Vamos a compartir juntos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!